Estamos aquí para agradecerle a toda la ciudadanía de la provincia de Córdoba en general y por supuesto a nuestros votantes en particular. Además, es destacable significar nuestro reconocimiento inmenso a todos nuestros militantes a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Córdoba. Que han trabajado de manera incansable y denodada para llevar su mensaje a todos y cada uno de los cordobeses. Bueno, va a hablar ahora Oscar González. Yo voy a añadir dos o tres cosas. En primer lugar, el agradecimiento a los innumerables apoyos nacionales que hemos recibido de distintos dirigentes. Entendemos que, más allá del apoyo al candidato, es un apoyo para la provincia de Córdoba. En segundo lugar, queremos agradecerle a todos los fiscales que están todavía en todas las escuelas de la provincia controlando y asegurando el resultado y la transparencia de esta elección. Y finalmente, pedirles a todos que tengamos un poquito de paciencia. Es probable que el escrutinio sea un poco más lento que lo habitual en función del novedoso sistema de la boleta única que ha sido una inmensa garantía de transparencia para todos los cordobeses. Muchas gracias. Ahora va a hacer la palabra. Habla ahora el ministro del Gobierno, Carlos Caserio. Muy bien dijo Oscar. Le pedimos a todos paciencia. Sabemos que este sistema nuevo requiere que tengamos paciencia para esperar los resultados. Cualquiera sea el resultado, nosotros como siempre lo hicimos, como es común en nuestra historia política y militante, vamos a festejar al lado del pueblo de Córdoba porque esta elección ha sido una fiesta de la democracia. Según nuestros cómputos, estamos ganando esta elección por un muy buen margen. Pero por supuesto, por supuesto, tenemos que tener paciencia y esperar los cómputos oficiales. Muchísimas gracias a todos, a la prensa. Dentro de un ratito, cuando tengamos más información, vamos a seguir. Y a todos los militantes que están esperando que tengan paciencia, voluntad y sobre todo respeto para que entre todos afiancemos esta voluntad del pueblo de Córdoba de seguir votando en democracia. Muchas gracias.